El primer trimestre llega a su fin y la Escuela de Música y Danza de la Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes ha vuelto a organizar su tradicional concierto de Navidad, donde los alumnos y alumnas demostraron lo aprendido sobre el escenario. Familiares y docentes asistieron a esta actuación. Es verdad que esta tiene esa carga emotiva de ver el resultado, la exposición del trabajo que han ido haciendo y la verdad es que hemos tenido que dividir muchos bloques, como nunca, porque la escuela va creciendo y hemos tenido que hacer ya hasta cuatro bloques para que no tengamos problemas con el aforo y el familiar que quiera pueda venir a verlo. Durante la función actuó el alumnado de la modalidad de música y movimiento y el de baile, en las especialidades de danza clásica y también de flamenco. Para mí sacar la danza al escenario en algún momento es imprescindible y que no se quede solo en el aula, como bien dice, una motivación para ella. Llevan dos meses motivadísima esperando este día, así que creo que la danza no se puede quedar solo dentro del aula, que para ella es un incentivo el poder ponerse un traje diferente al de todos los días y subirse a un escenario y que la vean su familia.